Bueno, ahí está el castigo a Andrés Fácil, el día de hoy, como ya veníamos, pues, leyendo, digamos, o previniendo, o pronosticando, o lo que sea, que no iba a ser durante, antes, ni durante la fiesta del grupo Pachuca, sino que se iban a esperar, y fue prácticamente todo el partido, cuando México estaba en la euforia, que México estaba ganando, que México estaba maravillosamente jugando, pum, vale, que le dan, que sale la noticia, así fue, ¿eh? Así fue, tal cual, tal cual, exactamente, así fue, y pues han sancionado, me parece, con pocos meses a Andrés Fácil, y ¿a qué me refiero? No es, a ver, vuelvo a lo que decía en la tarde, no es una campaña en contra de este grupo, no es en contra de él, no es nada, es única y exclusivamente irnos a las evidencias, irnos a los hechos, e irnos a los antecedentes, los antecedentes del fútbol mexicano marcan otro tipo de sanciones, ¿de más tiempo? Sí, de mucho más tiempo, sí, cierto, entonces ahí empieza la interpretación, ¿por qué es sancionado Fácil? Esa es la pregunta, no es sancionado porque exista transparencia, porque exista eficacia, porque exista independencia, porque exista libertad en un árbitro, es sancionado, porque hubo un señor que tomó un video, si no, esto ni se hubiera sabido. No, ni te hubieras enterado, ¿no? Ni se hubiera enterado, tal vez sí, como muchas cosas, porque el árbitro no reportó nada. Porque el árbitro no reportó nada, que creo que es uno de los problemas. Muchas otras cosas que en la calentura que tuvo Fácil le dijo a Fernando Guerrero, no se supieron tampoco, porque el audio es imposible tenerlo, no se tenía la imagen, pero luego se meten, ¿no? Hacia... Se meten a los estudios, sí. Lo único que hubiera podido trascender es la bronca ahí, medio que se armó con Iraragor y Andrés Fácil al final, pero difícilmente hubiéramos conocido que platicó con el árbitro, etcétera, etcétera. Hoy la comisión de arbitraje ha hecho el ridículo, porque ellos sacaron un comunicado expedito, que no había pasado nada, que no pasaba nada, que todo era bonito, pero la comisión disciplina le ha echado cuatro meses. El bajar a reclamar, sí, creo que hoy día Fernando Guerrero queda mal al momento de no redactar. Yo no sé si le hablan por teléfono, si hubo llamada o no, eso no lo sé. Lo que se debió haber, y lo dijimos aquí el domingo, eso se debió haber anotado, es un incidente que es obligación del árbitro ponerlo, y después la comisión disciplinaria que tenga, eso es un trabajo, el trabajo del árbitro es... Pero a ver, ¿en qué punto estamos? Y después en la comisión disciplinaria es la que se encarga. ¿En qué punto estamos? Que si no hubiera habido un señor que sacó un video, ¿cuántos y cuántos partidos de fútbol a lo mejor no se han reportado incidentes graves porque no hay un video que delate la ineficacia y la poca independencia que tiene un árbitro? Pues puede ser muchísimo, ¿no? No tenemos el conocimiento. De la duda, ¿no? Puede haber, puede haber algunos, sin duda. Entonces, imagínate dónde está este fútbol. Edgardo Quezal tiene que romper de tajo esto, ¿eh? Romper de tajo esto. Pero es que es lo primero que pidieron los árbitros, ¿no? Es eso. A ver, vamos a volver a las bases del arbitraje. El árbitro no sanciona, el árbitro no sanciona, ni castiga, ni nada. El árbitro reporta lo que sucede y la comisión disciplinaria se encarga de, ellos sí, de castigar conforme al reglamento, y es lo que tiene que volver a pasar en este país. Ahora, si el árbitro reporta, Gil, y además tienes este video, tienes esa prueba, debería ser hasta más fácil, más sencillo. Andrés Fácil, ayer platicé con él, inclusive cuando llegó empezamos a platicar, la gente volteando, pensaba que estaba, estábamos platicando del hecho, sin duda ninguna. ¿Con quién? Con Andrés Fácil, y me decía, esto sabe, la calentro, y lo hemos dicho y lo hemos platicado aquí muchas veces. A ver, yo creo que el primero que sabe que... Pero hoy sí ya le costó, hoy sí ya le lo reconoció, y lo reconoció, a ver, no es, porque todo esto está como malinterpretando. No es contra Andrés Fácil. No. Hay twitters, hay personajes de los medios que han dicho que esto parece una campaña elaborada por Televisita de Azteca en contra del grupo Pachuca, y no es cierto, esto se hubiera pasado con Juanito Pérez, hubiera sido lo mismo, digo yo. No, en mi caso, en mi caso, yo tengo plena libertad de decir las cosas que yo considero, y les voy a decir lo que yo considero, el señor Fácil se equivocó, y yo creo que Fácil, tú platicas con él, y me lo dijo, al gran me equivoqué. Jesús Martínez sabe que se equivocó, o sea, la gente del Pachuca sabe que se equivocó, si hubiera una campaña para desprestigiar o para que no ganaran o para que no trascendieran esos equipos, no tendríamos un bicampeón del grupo Pachuca, y los árboles lo hubieran acuchillado en todo. Y aquí tú has sido, tú has sido uno de los que dice que Leo puede ser tricampeón. A mí me encanta cómo juega Leo. Ah, no, bueno, lo platicé yo ayer, saludé, por cierto. El asunto es eso. Al Pep, al Pep. No es. Al Pep, lo saludé. Yo lo que voy es que me parece una sanción injusta por, antes, tú dices, a Manuel Glover le pegaron. No, 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 no le pegaron a él. A la puerta. A la puerta y un insulto directamente, o sea. Pues, pero le pegaron a la puerta, o sea, no está tipificado que pegaron a la puerta esté mal. No, 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 pero llegaron, se metieron al vestidor. Fue agresión verbal. Agresión verbal. Lo mismo que pasa. Si alguien lo quiere, yo no lo tomo como agresión verbal. Y te voy a decir por qué. Es que se magnifica mucho el hecho de que te vas a morir cuando veas el video. Y él me decía, si te vas a morir de vergüenza, o sea, tal vez faltó esa última palabra, ¿no? De vergüenza. O sea, no es que te vas a morir físicamente, vamos, ¿no? O sea, eso no, es que te vas a morir de vergüenza. Es una expresión, si cabe el término coloquial, dentro del fútbol, donde él lo dice, te vas a morir de vergüenza cuando ves que fue un error grandísimo lo que cometiste. Rafa, ¿sigue aquí? Sí. Sí estaba yo, Luis. ¿Estaba Rafa? Rafa. Yo aquí estoy, pero ya, hasta que no me pregunten, porque luego dicen que no nos dejo hablar. No, yo dije que no me saludaste nada. No, carrito. Tu escudero aquí, este, tu... Castillo, Castillo. Castillo, Castillo, eso que te está grillando. Aquí grillan, estás al baño y te grillan, güey, o sea que... Para hablar, para hablar primero de lo que es la sanción a Fácil, no hay realmente una tabla, no hay un parámetro objetivo que te permita decir a ti o a cualquiera si es justo o se quedaron cortos o les faltó. O sea, la verdad, no existe. O sea, del referente Francisco Bernat, al que echaron un año, pues evidentemente no fue lo mismo lo que pasó ahora. Aquella vez hubo más violencia, hubo, creo que, ciertos golpes ahí, en fin. No, 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 que no hubo violencia física. Pero yo creo que está bien, la sanción finalmente es correcta, la asume Fácil, la asumió Grupo Pachuca con ese comunicado o ese mensaje que mandó Jesús Martínez diciendo que ellos no tienen nada que reclamar a los árbitros, que ellos son positivos, efectivamente. Creo que es una forma muy clara de decir, nos equivocamos, se equivocó un hombre importante para el grupo, como ha sido fácil. Ahora, yo creo que la investigación no tiene que parar ahí. Y evidentemente tienen que clarificar, pero no lo van a hacer, de dónde diablo salió el comunicado de la mañana del sábado siguiente. ¿Cómo que dónde salió? De la comisión disciplinaria, de la comisión de arbitraje. Llegó a través de Rafael Mancilla. Yo sé que Rafael Mancilla lo dictó, evidentemente, a la gente de prensa de la Asociación Mexicana de Fútbol. Por eso, a ver. Es decir, ¿a partir de qué? Me decía Luis Castillo y lo... A ver, déjame hacer aquí un paréntesis, Rafa. Me decía Luis Castillo, es que también la gente de prensa la debería... O sea, récord. Sí, pero bueno, lo pensaste. Sí, lo pensaste. Son responsables de esto. Le digo, no, Luis, la gente de prensa recibe la orden de un directivo para mandar un comunicado redactado por ellos. O sea, esa es la realidad. No es la... A ver, porque, pues, ensuciar siempre un tema de este estilo culpando a terceras personas que no tienen nada que ver en el tema. Aquí el responsable directo de todo el asunto, lo bochornoso del asunto, más allá de la actitud de Fácil, que se equivoca, lo reconoce su presidente, el jefe de Fácil lo reconoce. Se equivocó Fácil. Es el presidente de la Comisión de Árbitros, que hace que no haya un reporte de algo que se vio en un video. Entonces, yo lo que les recomiendo a todos los equipos del fútbol mexicano, empezando por el América, que es el líder general, hasta el último de la liga de ascenso, es que pongan cámaras en lugares estratégicos de sus estadios. Y les voy a decir por qué. Porque el árbitro no existe. Hay un señor que habla por teléfono y les dice qué tienen que hacer. Y al otro día defiende a los directivos que a los dos días son sancionados por la Comisión Disciplinaria. Así está la historia. Así pareciera, Gerardo. Así está la historia. Bueno, para ti, creo que así, lo que lo que hemos visto, pareciera que así fuera la historia. Por eso, es que no lo podemos, bueno, al menos yo no lo puedo confirmar como tú. No, lo puedes comprobar. No lo puedo comprobar. Pero todo indicaría por eventos aislados. A ver, espera, un segundo, un segundo. Yo creo que no hay ni una agresión de Andrés Fácil. No, no, hay. Nunca hay una agresión. Va caliente. No hay agresión. Porque, insisto, una agresión normal fue como la de que eres un hijo de si tienes las llamas, salgo. A ver, respóndeme. ¿Te vas a morir? ¿Se equivocó o no se equivocó? No estamos hablando de, a ver, no estamos hablando de la actitud de Fácil. Sí, porque te vas a morir cuando veas la repetición. No, no se equivocan ni siquiera en las palabras, Luis, en acercarse demasiado al barrio. A ver, a ver, a ver. ¿Quién está con ese temperamento? Cuando estás en esa zona de vestuario, ¿cuántos directivos no abrazan a los árbitros? No estamos hablando de la manera en que lo hace, de la manera en que lo hace. Pero lo recibe y lo agarra y le hace así. Y así es fácil, no vas a ir, se encamina. Te voy a sancionar, ¿eh? No es. Quéjate, quéjate. No es, no es. O sea, yo creo que se exagera en el tema. No es. Yo creo que sí se exagera. ¿Pero la sanción para ti es exagerada? Por el escándalo mediático que se hizo, yo concuerdo con Rafa, yo no puedo decir. A ver. Si es justa o no. No estamos hablando de este tema, estamos hablando de que lo que dije es un supuesto. No, no es un supuesto. Comunicado del Grupo Pachuca, ¿eh? Comunicado oficial. El presidente del Grupo Pachuca tuvo comunicación con el presidente de la cohesión de árbitros, donde se aclaró el tema y se confirmó la misma, por la misma cuestión del traje, que en ningún momento se insulta o amenaza al árbitro, que estamos claros todos. Inclusive, este hecho no fue reportado en la cédula arbitral del partido. Está en la conclusión que no se reportó en la cédula arbitral, algo que se vivió, que si no hubiera habido un video, nadie se entera. Totalmente de acuerdo. Ah, no tendría que haber puesto el señor. Pero tú dijiste que alguien habló por teléfono para decir que no, que no asentara los incidentes. Entonces, ¿qué no lo vio Fernando Guerrero? No, ¿cómo no? Pues sí lo vivió. Ah, bueno, entonces. Lo vivió. Entonces. Él lo vivió. ¿Por qué no lo pone en la cédula? Esa es una muy buena pregunta. No, a ver, aquí concuerdo con el supuesto que parece que no le llaman por teléfono a los árbitros, a los comisarios, a los comisarios, para decir qué tienen que hacer. No le hablaron. A ver, a ver, esa historia del teléfono rojo, ¿te acuerdas? La declaración, lo que le dice a la comisión de arbitraje Fernando Guerrero.